Hola que tal, como le va la banda y vamonos con el video de Fichajes Cruz Azul, noticias de la maquina cementera del azul, arrancamos Como estan chicos y chicas, mi nombre es Tricky Boy y estamos de vuelta en un nuevo video mas No hay tiempo que perder porque en menos de 10 minutos te voy a contar toda la novedad acerca de esta maquina que esta en estos momentos de vacaciones Vamos a arrancar Bueno banda, ya lo saben todos, hay fecha de amistosos, Copa América se aproxima, hay jugadores ex cementeros y también de Cruz Azul Que estan actualmente convocados a lo que es la nueva convocatoria de cara a la Copa América Que en México ya conocemos sus rivales, sus rivales en amistosos que sera Uruguay, se enfrento a Bolivia anteriormente con la Sub-23 Y se va a medir finalmente como tercer y ultimo amistoso de cara a la Copa, sera Brasil Ya a la hora del grupo, tengo entendido que es Venezuela, Ecuador y Jamaica, tengo entendido que esos son los 3 rivales Que tiene México, así que si, ahí los tenemos, 3 rivales, donde Robelín Pineda, Santiago Jiménez van a jugar Convocaron también al mismo Rodrigo Huescas para la Sub-23 que tuvo actividad dentro del partido contra Bolivia Y por el otro bando también del cuadro de la selección mexicana Hay jugadores también que estan convocados dentro de la Sub-23, fuera de lo que es Huesca, Sub-20 también Y muchos jugadores mas, obviamente adentraron unos cantunes como el principal en selección mayor Hubo bastante actividad, recuerdo lo de Santiago Jiménez Banda Que el delantero del Feinor, hace unos días habló sobre la polémica jugada del penal en la final Donde el Gato Ortiz le señala penal a la América En una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram durante la concentración de la selección mexicana Jiménez comentó que aunque la decisión fue bastante controvertida Considera que estuvo bien marcada Muy dudosa mencionó, estaba 50-50 pero si soy honesto para mi si era penal Afirmó el Bebote Bueno el penal que fue marcado por el árbitro Marco Antonio Ortiz Donde yo sigo con mi análisis y no me voy a cansar de decir Aunque creo que después de todos los sucesos que han pasado Creo que se olvida un poco lo que pasó en ese penal Y creo que ya no se va a hablar a partir de hoy quizá Mucho de lo que sucedió en ese encuentro Sin embargo creo que son cosas que se tienen que seguir hablando Porque para mi no era penal Y para mi lo del Gato Ortiz terminó siendo Después de un buen trabajo en el primer tiempo Que no había sacado tantas tarjetas amarillas para los dos equipos Un partido activo, un partido emocionante Se ensució por un penal que me parece que no tenía que definir la fase Y para mi no era, la respuesta es no era penal para mi Y para mi hay más argumentos que no, que si Y bueno hablemos ahora de Santiago Jiménez Que digo, entra en polémica al decir eso Y sobre todo yo me había enterado apenas hoy O sea apenas hoy me enteré leyendo las noticias De que Igor Lipnosky días antes, horas antes A que se jugara la final fue a la boda de Santiago Jiménez Bueno para los que no saben Santiago Jiménez ya se casó banda Sí, 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 se casó bastante joven Pero bueno, eso pasaba anteriormente O sea mucha gente se casó muy joven Hace como 30 años Quizá ahorita no es muy común ver a un tipo de 23 años 24 años casarse Quizá es más común ver a alguien casarse A la edad de 28, de 27, de 30 Pero bueno, Bebote Jiménez no sé si tenga 22, 23 Pero anda por ahí en una edad muy joven para casarse Sin embargo se casó Con la indicada, claro que sí Las fotografías compartidas por Lipnosky en sus redes sociales Causaron polémicas y críticas Generaron debate entre los aficionados y los medios de comunicación Lipnosky dejó la concentración de la América Para asistir a la boda Que quedó ubicada en Puerto Vallarta, Punta Mita Y el plan de vuelo de la aeronave fue privada Que se lanzó Lipnosky de cara a la boda Propiedad de la empresa estadounidense East Wind Aviation Inc Muestra que el futbolista chileno estuvo poco más de 13 horas en el evento O sea, despegó a las 4.45 de un viernes 24 de mayo La final se jugaba el domingo 26 de mayo Despegó del aeropuerto internacional Adolfo López Mateos en Toluca 4.45 el aeropuerto y la nave privada llegó a las 5.43 O sea, una hora prácticamente de trayecto Traslado terrestre aproximadamente de 20 minutos a Punta Mita para la ceremonia Después regresó a las 6.02 del sábado 25 de mayo de la mañana Y aterrizó en Toluca a las 6.58 O sea, una hora prácticamente hermano con aviación privada Llegó en la tarde prácticamente a concentrar Le dio todavía tiempo de entrar al hotel de concentración con sus compañeros Y posteriormente el día posterior a ese día Digamos que llegó el sábado a las 6.58 de la mañana Terminó llegando en la tarde a reportar con el equipo Para la final de vuelta con el equipo azul creme y con todos sus compañeros Vaya dato interesante, no me sabía esta Hablemos ahora de Kevin Mierbanda El portero colombiano ha sido renovado con la máquina cementera Bueno, tiene una cláusula de rescisión Entre 15 y 20 millones de dólares Quien busque contratarle, quien busque ficharle Muchos brasileños, equipos del radar brasileño Estaban interesados de cara a este mercado de fichajes A fichar al portero Kevin Mier Y también levantó el radar en un equipo de la Premier League Que ya hablamos anteriormente quién era Bueno, sin embargo había levantado el radar Y el tema de que se fuesen 5, 6, 8 Para Cruz Azul no era viable Los 15 y 20 me parece que son raíz de que es un jugador realmente de mucho talento Tiene contrato hasta el 2029 con el equipo Actualmente Kevin Mier se encuentra en sus vacaciones Allá en lo que es la ciudad de Barranca Bermeja Que fue donde nació Y en un partido entre el Real Barranca Bermeja Versus el sur de Bolívar FC Fecha 1 de la primera sede en el Daniel Villa Zapata Kevin recibió cariño de los niños Y barranqueños en el estadio Fue ovacionado Sufrió, no, no sufrió más bien este Le pidieron varios autógrafos Y terminó tomándose la foto con varios chicos Del recinto y del equipo Bueno Kevin Mier está pasando las vacaciones Como lo estoy comentando en Colombia Y está en la ciudad paisa hermano Y todos los jugadores descansan por este momento de la máquina Los que no fueron convocados claro A la Copa América y a su selección Jorge Sánchez y Andrés Montaño Banda Hablemos de fichajes ya confirmados de Cruz Azul En general vamos a resumir esto Jorge Sánchez y Andrés Montaño Ya son jugadores de Cruz Azul Jorge Sánchez está convocado con su selección mexicana Y Andrés Montaño fue parte de este cambio generacional Que se busca en el tricolor Que también entró parte del equipo titular mexicano Dentro de la prelista que muy probablemente irá De cara a la Copa América Una vez finalizada la actividad de la selección mexicana En Copa América Tanto Andrés Montaño y Jorge Sánchez Ambos podrán firmar individualmente Con el equipo de la máquina Muy probablemente estarán tomando El mismo trayecto El mismo viaje en la ciudad de México Y muy probablemente de cara a su nuevo fichaje Los dos estarán hablando de lo que es Cruz Azul Montaño se alcanzó un acuerdo con Mazatlán Y Jorge Sánchez se alcanzó un acuerdo De manera confirmada con el Ajax Lo que dijimos en un inicio Estos son los fichajes que busca Cruz Azul Jorge Sánchez que llega a reforzar La parte de la banda a la derecha Que Rodrigo Huescas se va a quedar en Cruz Azul Sin embargo Huescas va a llegar a ser una buena variante No en la banca sino en titular Porque Cruz Azul tiene mucho margen de maniobra en la banda Fíjense que Cruz Azul no juega con un jugador en la banda Juega con dos Y ahí es donde busca crear muchas cosas Y mucha competencia interna Martín Anselmi Que le busca dar actividad importante a los dos jugadores Y bueno Montaño que es un mediocampista Creo que es parte importante el momento de decir Que cuando se te lesiona Charly Se te lesiona Farabelli O no puede estar Gutiérrez Debes de tener a Montaño Y en ocasiones no a Lira Debes de tener un jugador distinto a Lira Y creo que le va a venir a aportar muchas cosas interesantes Montaño fue uno de los mejores mediocampistas de Cruz Azul Se va a venir a pelear por un puesto En ambos jugadores Si el equipo no está tan malo como para decir Tiene su lugar asegurado dentro de la titular Insisto es cuestión de tiempo Terminando Copa América Que tan rápido eliminen O si México termina llegando lejos a la Copa América Se sabrá la fecha Donde firmarán ambos jugadores Ya son de Cruz Azul Se los puedo confirmar Hablemos ahora de Augusto Lotti Banda El club cementero No cuenta con él para la próxima temporada Bajo la dirección de Martín Anselmi Del delantero argentino Quien busca reforzar el ataque es la máquina En este mercado de pases Y por esta razón Buscan ceder la sesión de Lotti Que terminó el préstamo con el Anustras Un pobre rendimiento Pobre participación Pobres goles Y pobre actuación Bueno El préstamo será y la sesión Se busca que sea el Querétaro El equipo Que sea la principal Y número opción Ya el Querétaro Se reportó como interesado Lo que se está tardando un poco En el trámite Es el salario Están ajustando Cuánto va a ganar Lotti Quién va a pagar parte de su salario Cruz Azul También está dispuesto A que si bien Querétaro No compre todo su O no gaste todo el dinero En su salario Está dispuesto realmente En pagar Mayoré de ese salario Y eso es lo que se está ajustando ¿No? Se le va El Querétaro le va a pagar El 80 El 70% El 60% De su salario Se está analizando eso El jugador no gana Tampoco altas cantidades Como las que sí gana Cristian Tabó Que es un tema De la que también vamos a tocar Bueno Cristian Tabó No jugará para Cruz Azul En el próximo torneo Al igual que Lotti El uruguayo Estaba prestado a los Pumas Del UNAM Sin embargo A diferencia del argentino El club decidirá rescindir El contrato de Tabó Y no prestarle Ningún equipo está dispuesto A pagar un alto salario Quizá Podían decir muchos Puebla Mazatlán puede estar interesado En esa clase de Ecuador Sí Pero el pagar un salario Tan alto como lo que significa Tabó No todos pueden hacerlo Y Pumas lo pudo hacer Porque Lo vuelvo a decir Pumas No finjan que es el equipo pobre O sea La universidad No es que No es que sea un equipo pobre Realmente tiene mucho dinero La rectoría Y les voy a explicar eso En otro video Pero no es tiempo para hoy Hablemos ahora de Yakumikis El delantero de la máquina De acuerdo a Tom Bogart Insider de la MLS Cruz Azul Echó una oferta De 10 millones de dólares Garantizados Al Atlanta United Por Giorgio Yakumikis Aunque la propuesta inicial Que rondaba Los 8 millones de dólares Más completos Por objetivos Que podían alcanzar Los 10 millones de dólares No convenció Totalmente Al Atlanta United Los 10 millones de dólares Garantizados Representan una oferta Muy buena Considerando que El costo original Del jugador Diego Fue de 4 millones de dólares Al Atlanta O sea que lo fichó Por esa cantidad Bueno Está llegando Un acuerdo verbal Con el jugador Yardos Yakumikis Se ha comunicado Con Iván Alonso Él quiere llegar Al fútbol mexicano Y la directiva De la Atlanta United Dice Me parece buen dinero Pese a que no es algo Como que diga Bueno tómatelo Llévatelo Pero si es una cosa Que estoy dispuesto A dejarlo ir Por 10 millones de dólares Lo que son Alrededor de 200 millones De pesos mexicanos Si contamos Que el dólar Colo Medina También en el Manetolicos Del 2020 Orbelén Pineda Que sigue jugando Actualmente En el AEC Atenas Liga 1 y Liga Copa Rolfo Pizarro Que actualmente Sigue jugando En el Atenas De la Costa En el Calamanta Pero de la segunda división De Grecia Actualmente Y actualmente También Daniel Zamora Del Panachiki G 2024 También jugando Pero en la segunda división Dos jugadores mexicanos Jugando en la segunda división De Grecia Y dos jugadores mexicanos Jugando en la primera división De Grecia Jugadores mexicanos Se ha habido Recuerdo mucho el caso También del Ampros Con Tajanis Que fue un jugador Que nació Si no me equivoco En México Nació en la ciudad De Manzanillo Si en Manzanillo nace Y el jugador Tiene padres Es griego Sin embargo Se desempeña Toda su carrera en México Y es de nacionalidad mexicana En realidad Porque él nace en México Sin embargo Podría haber jugado Para la selección de Grecia Quien en su momento Fue destacado jugador De la América Compartiendo cancha Con el mismo Salvador Cabañas Hoy tiene una vida Completamente distinta Les voy a contar Los equipos Donde jugó este jugador Mexicano griego Nació en Manzanillo Que jugó para la América Albinegros Tigres Correcaminos Melgar De Perú Real Garcilaso De Perú Veracruz Y Cinciano De hecho me cuentan Que este jugador Fue el que salió campeón Con Juan Reynoso Allá en el Perú También jugadores Que han jugado en el Melgar Conocidos son Rogelio Chávez Que en algún momento Partió por allá En Perú El Melgar es un equipo Grande en Perú Como el tercero Y el cuarto No es más que alianza No es más que el universitario Ni el Sporting Cristal Pero es una cuarta fuerza Muy importante Bueno Por el otro lado Esta si la cosa Actualmente Lampros Contagini Se encuentra Trabajando en un gimnasio Como el encargado Aquí en el puerto De Veracruz El que fuera Un jugador México-griego Que jugara en la América Pero realmente Se retirara bastante joven Ahorita con 35 años Está a cargo De un gimnasio Muy popular Aquí en el puerto De Veracruz Y eso es Lo que hace actualmente De su vida Con 35 años de edad Que curioso ¿no chat? No me los quería leer eso Bueno Para recalcar también Otro caso Es el de Arrascaeta La máquina Seventera Banda busca fichar Y continúan las etapas Preliminares de planificación Para una importante oferta Por el uruguayo Arrascaeta Jordan de Arrascaeta La decisión De seguir adelante Con esta oferta Aún está bajo revisión Con varios factores En consideración Esto no es solamente Decir voy a proponer Y que me rechacen Lo de Arrascaeta No es solamente el dinero Es saber el entorno Que le vas a ofrecer Al jugador Cuando se trata De jugadores Tan costosos Tan importantes Y bomba Realmente Cracks Debes ofrecerles Ofertas que vengan Tanto de la economía Como del radar Y del recinto Y presumir lo que es Cruz Azul Para lograr Hacer un fichaje Y pasar de una serie De la liga más competitiva De América Para mí Que es la liga brasileña De disputar Copa Libertadores A jugar en la Liga MX Bueno El caso de Jordan de Arrascaeta Es que también Se está haciendo grande Tiene 30 años No lo digo Que esto Que esto no le beneficia Cruz Azul Esto le beneficia Porque Flamengo Bueno Si hay una oferta buena Sobre la mesa Flamengo puede decir Bueno Este tipo 4 años Quizá máximo Me puede dar 3 Pero ya no me va a dar más ¿No? Quizá Y 20 millones 15 millones 12 que me dé Cruz Azul Los puede aceptar Por eso se está preparando La oferta Dato sobre la oferta Que prepara Cruz Azul Se habla algo de arriba De los 10 millones De dólares Lo que está buscando Cruz Azul Por el fichaje de Jordan de Arrascaeta Es complejo Pero se va a buscar Después de que Iván Alonso Declarar en una entrevista De radio Uruguaya Que quiera el futbolista Sin embargo Que es solamente un deseo Y es bastante complejo De eso A hacerlo realidad Sin embargo Si lo va a buscar Y va a ser el intento Cruz Azul Y parece ser que De todos los que se están buscando Va a ser el último Que va a mandar la oferta Tanto para medir Salario Tanto para medir El costo del fichaje Porque no llegaría libre Tanto para medir Un montonal de cosas Hablemos ahora De Octavio Centavo Musiño Banda Hoy el jugador Pero hace unos años atrás Era asesinado Octavio Musiño Figura destacada De Cruz Azul Un día como hoy Pero muchos años atrás Lo vuelvo a decir Era asesinado El 31 de mayo De 1974 Octavio Musiño Y tres amigos Entre ellos Jesús Prado Excompañero en Cruz Azul Es una estrella Este tipo De tres títulos De liga Que le dio a la máquina Y también En esa época Se encontraba jugando Para el Guadalajara Insisto Con solo 24 años Su prometedora carrera Lo llevó a ser fichado Por las chivas rayadas Del Guadalajara Donde se esperaba Que reemplazara A la leyenda Jorge del Cabo Alivia El 31 de mayo De 1974 Octavio Musiño Y tres amigos Entre ellos Jesús Prado Excompañero en Cruz Azul Fueron al restaurante Carlos O'Willi's En Guadalajara Esa noche En una mesa cercana Se encontraba El arquitecto Jaime Muldón Barreto Hijo de una familia Adinerada Y supuesto aficionado Del Atlas Un intercambio de palabras Subido de tono Lo que llevó a Muldón A buscar una pistola En su auto Cuando Musiño Intentó calmar la situación Muldón le disparó Dos veces Uno de los disparos Impactó en su cabeza Y en el suelo Recibió otros disparos En el pecho y hombro Tras el ataque Musiño fue llevado Al hospital México Norteamericano Donde el neurocirujano Salvador González Reportó un severo Traumatismo Craneo cefálico Y otras heridas graves A pesar de los esfuerzos Médicos Musiño falleció Un 3 de junio De 1974 Un día como hoy Pero de 1974 El asesinato Conmocionó Tanto Guadalajara Como la Liga MX De la capital mexicana Jaime Muldón Barreto La leyenda De Cruz Azul Había sido asesinada Por un personaje Que se conoce Su nombre Como Jaime Muldón Barreto El periodista Antonio Moreno Mencionó que Muldón Huyó a Europa Para evitar la extradición Y no volvió a ser visto En México Y la familia Del arquitecto Supuestamente utilizó Su influencia Para detener Las investigaciones Después El hijo de Musiño Que actualmente Tiene 50 años Salió a decir Que se trató De una corrupción En no haber seguido La investigación Que se sabía Del sujeto Que había hecho El asesinato Y nunca hubo impunidad El término Impunidad Terminó pasando En ese año Y en esa época En nuestro país Tristemente Les mando a todos Un fuerte abrazo Cuídense Suscríbanse Y les dejo Les dejo un video Por acá Que les va a gustar muchísimo Adiós